Tu Solamente Tu No necesito de nadie Ni puedo dejar De mirarte Tu Solamente Tu Te conocí de la Nada Y hoy muero por Ver tu mirada Tú Nadie Como tú Nadie Más que tú Te conocí Si no hay nada Te muero por Ver tu mirada Tú Nadie Como tú Te lo Te lo Qu dag Tente Toda Te lo Descoltado Gracias por ver el video.